El próximo 21 de marzo habrá gente sembrando libros en lugar de árboles. Siembra un libro es una iniciativa creada por un grupo de personas preocupadas por el bajo número de lectores en el país. El proyecto busca promover la lectura entre la población y consiste en que las personas que quieran apoyar dejen libros en lugares públicos para que más gente los lea y después de leerlos vuelva a dejarlos en otro espacio público. La convocatoria es abierta para todos aquellos que quieran compartir textos literarios. Para participar solo se sugiere seguir cuatro sencillos pasos. Número 1. Elegir los libros que se quieren compartir. Número 2. Usando un post-it o un pedazo de papel, poner un mensaje motivando a los posibles lectores a hacer lo mismo, incluyendo el hashtag siembra un libro. Número 3. Elegir el mejor lugar para dejarlo. Puede ser un parque, una parada de autobuses, un monumento o un lugar simbólico. Número 4. Tomar una fotografía de libro depositado y compartirlo en las redes sociales, para motivar a más personas a que hagan el mismo ejercicio. Los promotores de la campaña invitan a los participantes a ingresar al blog denominado Contra el Promedio Mexicano, con la finalidad de intercambiar puntos de vista y seguir promoviendo la lectura para hacer de México un mejor lugar para vivir. Central Noticias, Eduardo Castellanos.